A la nueva rueda de Panti y Carmela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuérdate a dormir A la nueva rueda de Panti y Carmela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuérdate a dormir A la nueva rueda de Panti y Carmela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuérdate a dormir A la nueva rueda de Panti y Carmela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuérdate a dormir Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuérdate a dormir Dame un besito y vete a la escuela Dame un besito y vete a la escuela Dame un besito y vete a la escuela